D.J. Juan, come with me Entramos a la disco y se siente el ambiente Mientras maquino tu mente y te pones ardiente Y entramos, y allá adentro la gozamos Nos miramos, suave y lento nos besamos Y bailamos, y el mundo nos olvidamos Solo somos los dos, hagamos algo bacano Báilalo, suave y lento Báilalo, bien violento, bien violento X-Bunchy, A-T-H, es que tú eres atractiva Tienes esa magia que a mí me domina Quisiera darte bellos besos, pero besos buenos Vente cositas lindas, mami, no tengas miedo Sabe, mamita, vente pa' acá Que de tus besos también quiero más Yo quiero jugar, nena, con tu cuerpo Y en las noches frías hacerlo lento Sabes que no salen de mis pensamientos Y entramos, y allá adentro la gozamos Nos miramos, suave y lento nos besamos Y bailamos, y el mundo nos olvidamos Solo somos los dos, hagamos algo bacano Báilalo, suave y lento Báilalo, bien violento Yo quiero más, 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 más besos de tu boca De esos que me provocan De esos que me provocan Quiero más, 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 más besos de tu boca Quiero más, 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 más besos que me provocan Es que tú tienes algo que me pone a volar Báilalo, bien violento Báilalo, bien violento Báilalo, suave y lento Báilalo, bien violento Liz Navarro, de Bercol Producción Caldaquín, el artista Sobre la pista, ma DJ Juan, que el que produce H.D.R. Omar Gavilar DJ Juan, donde me